¡Hey! ¿Cómo están amigos? Nosotros somos El Lavadero Donde ya saben que siempre sacamos los trapitos al sol Y el día de hoy estamos aquí para otras entrevistas En el bello y renovado Metepec Y va a ser sobre Grupo de Whatsapp Y vamos a ver que es lo que nos dicen Las bellas familias ciudadanos de Metepec Que ha pasado con su experiencia con grupos de Whatsapp Entonces, ¿algo que quieras agregar antes de irnos? Pues nada, no hay que perder más tiempo Vamos a las entrevistas Estamos con... Mauricio ¿Usas Whatsapp? Sí ¿Cuál es el grupo que tú tienes con tus amigos? ¿Y de qué hablan? ¿Cómo se llama? El grupo de mis amigos se llama... El Evangelio de Sinji ¿El Evangelio de qué? De Sinji ¿Y qué significa eso? Es un personaje de un anime ¿De qué hablan? Principalmente hablamos de videojuegos O de cualquier otro tipo de babosadas Que nos suceda en el día ¿Ah, sí? Sí No hables tus mierdas Estamos con... Gisela ¿Y el grupo más raro al que te hayan metido? Ah... Ay, una vez con unos conocidos De otro... Bueno, es que yo no soy de aquí De otro pueblo cerca de donde yo vivía Pero... Hacían videollamadas Y yo no me llevaba con nadie Más que con dos, creo O sea, eran un grupo solo para videollamadas Ajá Sí, sí, sí Y ya tenía tiempo, creo, el grupo Pero... No sé, a mí me acaban de meter Está como raro, ¿no? Nada más para verse las caras Ajá Estamos con... Con José ¿Cuál es lo más raro que te ha tocado Estando en WhatsApp? ¿Qué es lo más random que te ha tocado? Ah, lo más random Hace años me mandaron una amenaza ¿Te mandaron una amenaza? ¿Qué te dijeron? Pues que me querían atracar Y que la pegada que mandaba metiendo Con los del seminario Y que no sé qué yo Y ya qué culpa tengas Ni me meto con nadie ¿Ah, sí? ¿Y qué hiciste? Pues... No hice nada Estamos con... Ángel Díaz Gutiérrez Y cuéntanos Tú tienes WhatsApp, ¿verdad? Sí Ok Este, ¿cómo se llama el grupo Que tienes con tus compas? Este, los borrachos copitas Me imagino por qué será, ¿verdad? ¿Qué es lo más borracho copita Que han hecho? Este, empezarnos con pura copita Vaya, no encuentro fallas en su lógica Estamos con... Germán Oye, ¿y alguna vez te has equivocado En mandar un mensaje A un grupo erróneo? Sí, sí me ha pasado ¿Qué mandaste? Una seña obscena Y diciéndole ya Y diciéndole ya Y vámonos ¿Y a qué grupo lo mandaste? Al de ingeniería ¿Y qué te dijeron? No, no me dijeron nada Porque lo borré en chinga ¿Ah, sí? Sí ¿Y qué hiciste en ese momento? ¿Qué sentiste? No, pues... Me sentí bien nervioso Y me puse rojo Y... No, un montón de cosas Ay, babosa Me asustas, burra Estamos con... Ian ¿Y alguna vez, este... ¿Te han metido en algún grupo extraño o algo así en Watts? Eh, sí ¿De qué era? Era de chacalones ¿De chacalones? De San Mateo ¿Y qué pasó? ¿Te saliste luego luego? Eh, pues se me hizo raro Y empecé a curiosear Y veo que unas chicas me tomaron fotos de a lo lejos Y salí ahí en... De este... De que me estaban buscando Y querían mi número y tal O sea, te querían dar un levantón Eh, ajá, sí Pero pues el grupo era de puras niñas Y uno que otro chavo Pero... Sí se me hizo bien raro Porque yo no soy así como de esa onda de chacalón Y aparte ni vives en San Mateo, ¿sí? No, fui para ver a una tía nada más Y... Estaba ahí por el centro de la iglesia ¿Y cómo consiguieron tu número? No... No tengo idea Es lo que no... No sé al día de hoy Porque nada más me tomaron la foto Aparezco de espaldas Y me dicen que... Pues algo así Que quién es este chavo y tal Y pues ya tuve que decir que era yo el último Y salirme luego, luego ¿Re turbio, no? Un poquito Estamos con... José Antonio ¿Me puedes decir cómo se llama el grupo Que tienes con tus amigos? ¿Y de qué hablan, güey? ¿Para qué? Pues para saber nada más No te puedo decir ¿Ah, no? ¿Por qué? Porque no me gusta saber de qué... Bueno, de que alguien tendrá mis comunicaciones No me lo estás mostrando Me lo estás contando ¿Y para qué quieres que te cuente? ¿O no? Ah, no, otra pregunta Estamos con... Hola, mi nombre es Arlet Ramón ¿Y nunca has mandado algún mensaje por accidente a algún grupo así? Sí ¿Qué? ¿Cómo fue? Tú no es de pantalla del mismo grupo ¿Ah, sí? Sí Y es bien raro, ¿no? Sí Es como que... Incómodo Exacto Pero lo bueno es que se pueden eliminar ahora Y hablando de eliminar alguna vez ¿Te han cachado o has cachado mensajes en WhatsApp? He ido a mi camión ¿Te he ido a tu camión? Sí Ah, bueno, discúlpame ya Sí Bueno, adiós Bye Estamos con... Hola Oye, ¿y alguna vez te han cachado los mensajes del WhatsApp? No, nada Todo se va a borrar ¿Todo lo borran? Sí, no hay que tener evidencia sobre eso ¿Algún consejo para que no nos cachen? Bórrenlo, carna ¿Todo? Sí, todo hay que borrarlo ¿Hablamos con alguien y luego lo borramos? Sí No Que fluya la conversación ¿Y hasta cuándo se borran los mensajes? Hasta que te vayas acá con... ¿Con la chava? Sí, una chavita cachila Que voy en serio, o sea, dale Ese verga es mi ídolo a la verga Oye, ¿cuál ha sido el grupo más random que están metido, güey? Sobre... De lo que quieras, güey O sea, acá... Más de... ¿Sí lo puedo decir? Sí, lo que quieras O sea, acá de... De mujeres, acá tengo relación Y acá ¿Sí? Sí ¿Estás metido a Grupos 3X? Sí, eso ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? No, no ¿Y qué mandaban? Son... Puro... ¿Puro no por? Sí, puro no por ahí Sí ¿Y lo guardaste o no? No, nada ¿Lo viste? ¿Uno o sí? Es una que otra, pero... Pero no quise sentir tan culpable y... Ya te desaliste Sí, pero lo borré y carne Este es tu ídolo, el mío... Estamos con... Josué ¿Alguna vez te han cachado mensajes? Sí ¿Quién? Mi mamá ¿De qué o qué eran los mensajes? Pues me ha checado que... Le voy a mandar dinero a mi novia Digamos, como este... Le deposita dinero ¿A tu novia? Sí ¿Para qué le depositas a tu novia? Pues para... Necesitaba, creo, este... Dinero para... Un tal juego No sé, como es que Free Fire Ah, ok, ok Y pues... Le mandaba y mi mamá me cachaba y... Pues... ¿Y te regañó, te castigó? No, pero sí me llamó la atención Ah, ok, ok Entonces, ¿vienes a tu novia feliz con el Free Fire? La tenía ¿La tenía? ¿Qué pasó? ¿La dejaste de mandar dinero? No, este... Ella no está conmigo Ah, ok Se mamó Se mamó la niña Se mamó Estamos con... Itzel ¿Has mandado algún mensaje erróneo a un grupo de WhatsApp que no era el indicado? Eh, sí ¿Qué mandaste? Mandé que iba a madrearme a una chava, pero... No era la chava que yo pensé que era ¿Le mandaste el nombre a otra chava que ibas a madrear? Sí ¿Y qué pasó? Y pues se querían juntar las dos para... ¿Madrearte? Exacto Y después yo dije, no, pues la verdad... I'm sorry, o sea... Lo lamento, no era para ti, discúlpame Y pues después ya tuvimos que, pues, pelearnos contra las tres ahí ¿Ahí sí se pelearon? Sí ¿Quién ganó? Pues yo le dejé el ojo morado a una y la lastimé del hombro a otra, entonces... Ok, está bien Muy bien, premio doble Estamos con... Mariel ¿Y alguna vez has mandado algún mensaje para un grupo que no era? Sí ¿Y qué pasa? ¿Y de qué era o qué? Es que, bueno, estoy en un grupo cristiano Ah, ok Y pues yo mandé un mensaje diciendo que cuándo iba a ser la próxima salida Y me mandaron mensaje diciendo Próxima salida de qué, este... Bueno, suelen decir hermana, ¿no? Y me dijeron, hermana, ¿cómo que la próxima salida? Y yo tipo... Y había puesto un emoji de cerveza Entonces se me quedaron viendo con cara de... Bueno, está bien Y ya le dije, no, pastora, es broma, es broma Solo me equivoqué de chat Sí, nada más me dijo Solo no andemos a los pasos, por favor A celebrar en nombre de Dios, ¿no? Exacto, Cristo vive Puta, casi la cago Estamos con... Juan Castro Rivera Oye, ¿y alguna vez te han cachado los mensajes? Sí ¿Y quién? ¿Quién fue? Mi mamá o luego mi sobrino ¿Sí? ¿Qué mandaste o qué? Este... Bueno, con mi pareja de guasi Hola, te amo y... Ah, bien romanticón Sí ¿Sí eres romanticón? Sí se ve, la verdad Sí ¿Sí? ¿Qué tal romanticón te consideras del 1 al 10? Mmm... Pues del 10 Ah, ¿sí? Sí ¿Te sabes frases ligadoras? ¿Cómo ligaste a tu pareja y cómo se llama? Bueno, la... Este se llama... Emanuel Ajá ¿Y cómo te la ligaste? ¿Con qué frase ligadora utilizaste? Este, pues le dije, hola, ¿cómo estás? Y este, pues por medio del... del Face, este, lo conocí ¿Sí? Sí ¿Y cómo lo conquistaste entonces? Este, le dije, hola, ¿cómo estás? Este, te gustaría ser mi amigo y así, ya empezamos así ¿Le has dicho bebé? Sí ¿Sí? ¿Te gusta decirle bebé o cuál es la palabra que más utilizas? Eh... pues... te... hola, te amo y... ajá ¿Y si estuviera atrás de la cámara, qué le dirías? Ay, correría a abrazarlo El amor, el amor, no deja de ser El amor, el amor, busca siempre el bien Estamos con... Luis Enrique Y cuéntanos, ¿cómo se llama tu grupo de WhatsApp con tus amigos? Pues, de WhatsApp no tengo, pero... El de Messenger se llama, creo que Los Pitudos o algo así ¿Los Pitudos? ¿Y si están? La verdad no sé, hermano, no sabría decirte Y mínimo, ¿tú sí? Tampoco te podría decir Ok, ok Estamos con... Axel ¿Alguna vez te han metido un grupo random, güey? Sí ¿De qué? Pues era de no... ¿De no por? Sí ¿Puedes decir lo que quieras? Ah, sí, pues es YouTube, sí De no por Sí, sí, sí ¿Y qué había, qué, aparte de videos? Pues es que... De repente sí te encontrabas cosas bien fuertes Sí ¿Stickers nada más o videos chidos? No, o sea, videos infantiles ¿Videos infantiles? Sí, sí te quedaba así como de rayos Y la mayoría de gente era gente europea, de España ¿Ah, sí? Están enfermos los canales, o sea, mal, mal, mal ¿Y los viste todos bien? Pues los tenía que ver y sí me acababa de ir Ya, después de un tiempo dije No, está muy pasado, mejor me voy Mejor me voy a la iglesia ¿Estamos con...? Michiel Oye, ¿y alguna vez te han cachado los mensajes del WhatsApp? Sí, mi mamá ¿Tu mamá? Mi mamá En un tiempo ¿Tu mamá te ha cachado? Sí ¿Qué te cachó? Me cachó fotos ¿Fotos de qué? De perrito ¿De perros culazos? Sí Tal vez, tal vez ¿Los mandaste tú o te los mandaron? Me los mandaron ¡No crees! ¡Hey! Y bueno amigos, eso ha sido todo el día de hoy Ya terminamos aquí con el bello Matepec ¿Qué algo quieras decir? Pues nada Encontramos gente muy chida Muchos mensajes descubiertos Muchos grupos de WhatsApp Y pues nada Ya saben que nos pueden seguir en la parte aquí abajito Va a estar apareciendo en nuestras redes sociales Y el link en el primer comentario de la descripción Así que pues nada Vámonos que aquí Espantan papá Ya les nos vemos Mucho gusto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video